buenos días familia bueno voy a enseñar un poquito cómo tengo la casa cuando me levanto porque me voy a trabajar esta mediodía y las quiero recoger y la voy a recoger con vosotras y con vosotros nada lo que me dé tiempo para adesentar la mirar la cocina está así acabo ahora mismo de desayunar lo que he tardado en nada de desayunar lavarme los dientes y y puede quitarme la ropa de dormir ponerme algo cómodo la cafetera por ahí aquí hay algo para fregar aquí cositas para guardar la lavadora que la dejo por la noche programada para que termine sobre las 7 más o menos así que ya ha terminado también la tengo que tender y tengo que recoger que tengo sábanas que ya hice el cambio de sábana tengo sábanas tendía así que también recogerla por aquí tenemos una gatilla y una cama sin hacer los niños están acostados así que las habitaciones están cerradas y hablo por aquí flojito estamos en verano y ya se sabe en verano los adolescentes se acuestan tarde y se levantan tarde esta gatilla que todas las mañanas me la encuentro aquí porque mira mirar lo que tiene aquí y ella es que le encanta me encanta y me da una pena pero lleva toda la mañana y vamos toda la mañana desde que yo me he levantado ya nada más que yo me levanto se viene ya para acá así que ahora nada voy a hacer las cositas de la cocina primero la voy a dejar un ratito más pero se tiene que espabilar esta gatilla lo primero que voy a hacer es recoger la lavadora que hice ayer el cambio de sábana y tenía las sábanas tendidas así que lo primero que voy a hacer es recogerla y bueno a continuación lo que voy a hacer extender la que había dejado a noche programada que últimamente si por la mañana no voy a trabajar lo que hago es que la dejo programada por la noche para que termine sobre las siete de la mañana más o menos y nada más levantarme pues lo primero que hago es extenderla y nada aquí lo que estoy es secando la muy importantes después de cada lavado es secar la parte de la goma para que no acumule suciedad y la puerta le la dejo un pelín abierta la puerta nada un poquito para que ventile y no acumule malos olores y ya me paso a mi habitación a hacer las camas tengo ahí el ambientador textil casero aunque veis que es el de mercadona pero el que hay dentro es el que yo hago que ya lo habéis visto varias veces por aquí por el canal que la verdad que me súper encanta el olorcito que deja y nada le echo un poquito a la sábana antes de hacerla y hacer la camita y y y y y y y le echo también un poquito de ambientador casero a la cama por encima y ahora me paso al baño estoy utilizando este limpia cristales que lo compró paco para para hacer la mezcla y ya que él hace para llevársela al coche y bueno yo también estoy utilizando la algunas veces aquí en el baño en el espejo y la verdad que me está gustando lo voy alternando con el otro de price y me está gustando hay os he enseñado que voy a reponer el electro bajo especial baño que el que tenía ya estaba bastante estropeado y tenía uno de cambio y el borrador mágico que ahora os enseñaré para que lo voy a utilizar que me lo recomendó una amiga y la verdad que me está me ha funcionado bastante bien aquí os enseño la lejía que le he hecho por encima al váter por encima no por dentro y bueno no es esa él ya sabe que la yo compro la de dos litros o bien la de limón o bien la que es azul de flores y relleno ese tarrito y nada le echo un poquito de lejía lo dejo que actúe y voy a limpiar esta vez todo el cuarto de baño con el desinfectante el multiuso imitación a sanitol de mercadona el cuarto baño la verdad que lo hice a fondo hace tres días yo lo suelo hacer un a fondo una vez en semana pero últimamente como sobre todo martín va muchísimo a la playa es raro el día que no va a la playa pues el plato de ducha me lo deja es verdad que la arena ya he conseguido que es cuando se quita el bañado lo que sea si viene con arena él después barre el cuarto baño lo deja bastante recogido pero el plato de ducha pues no se queda como a mí me gusta así que digo mira ya que estoy lia y elena se había ofrecido esta misma mañana a hacer ella la comida pues digo mira pues voy a limpiarlo a fondo que me da tiempo antes de irme después a trabajar y nada un repasito y la verdad que se queda súper súper bien aquí cojo otro estropajillo que tengo de baño que lo tengo un poquito más estropeado que lo dejo para el váter tengo dos el del váter y el de los sanitarios los demás lavabos y eso me gusta que sean diferentes y bueno nada le doy un poquito al váter le dedico la escobilla por dentro que por cierto la escobilla está ya pelona tengo que cambiarla pero me quiero comprar una de silicona le doy a esa parte de la pared me gusta darle porque siempre no sé los hombres ya sabéis que pueden ser pica un poquito al hacer pipí me gusta darle a esa parte de de la pared y bueno voy enjuagando el estropajo en el vídeo y una vez que termino ya lo termino de enjuagar y ahora me voy a pasar con el plato ducha el plato ducha le echado también desinfectante y le estoy dando con el borrador mágico porque como se me amarillea tanto de la cal del agua me dijo el otro día mi amiga sandra de que con el borrador mágico se queda súper blanco y martín me había manchado es que ya cuando me di cuenta de que lo quería grabar de cerca ya la había quitado la mancha mirad qué mancha veía y esa mancha no se quitaba con nada ni con el oxígeno activo ni con nada bueno pues he conseguido quitarla con el borrador mágico y la mancha es que martín se ha echado mechas y está utilizando el típico champú este azul para las mechas bueno pues me había dejado ahí una mancha que no había manera de quitarla la había dado ya con todo y con el borrador mágico he logrado quitarla mi amiga me ha dicho que le dé que el primer día no se nota pero que si le doy cada vez que limpio el baño con el borrador al plato de ducha de resina se queda blanco 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 así que bueno pues esta es la primera vez que le doy y cada vez que lo haga fondo pues le iré dando con con el borrador mágico a veces es verdad que se le quita el visillo es amarillo que tiene de la cal nada aquí la alfombrita que la he hecho a lavar y le doy con el limpiador este de la mampara un poquito porque la mampara ya os digo estaba limpia y como soy muy apretada aparte también el estado oxígeno activo de este de la salud que me queda un poquito en ese tarro nada un enjuagoncito y después le doy bien con la regleta porque ya os digo que hace dos o tres días que hice el cuarto año a fondo aparte yo es que la bañera por dentro ya sabéis que la limpio muy a menudo porque yo cuando me ducho cuando la limpio no me gusta meterme como en esta ocasión porque después tengo que está que si me seco los pies que si esto y que si lo otro así que prefiero hacerlo cuando me ducho pero bueno como martín el diante había dejado el plato ducha regular de de huellas de la arena y eso pues decidí darle en esta ocasión y nada aquí lo seco con la regleta y la verdad que se queda divinamente bueno y esto otra cosa que hacemos yo y paco siempre que nos duchamos aparte de darle a la mano a lo que es el cristal de la mampara le damos a la parte de abajo de los azulejos y al plato de ducha por eso os digo que yo intento mantenerlo súper bien y me da mucho coraje de que el plato de ducha esté que no me gusta el visillo ese que se le ve amarillo porque si dijera una que es que una no lo cuida pero es que yo lo cuido bastante pero bueno que le vamos a hacer aquí le doy un repasito al espejo que estaba limpio no lo iba limpia proyecto estaba súper limpio pero digo bueno le voy a dar ya un repasito ya que lo limpio todo no voy a dejar eso sin limpia y con un poquito de limpia cristales también le día a lo que es la mampara por fuera por dentro nunca le digo limpia cristales pero por fuera le di un repasito y se quedó bastante brillante y ya con ese mismo trapo que tiene limpia cristales le doy un repasito a los sanitarios para darle un pelín de brillo que ya se había secado y con eso lo que hago es digamos el último repasito para sacarle un poquito de brillo y 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 bueno después del lavabo le doy un poquito olvide como habéis visto y por último al bate y ya he hecho el trapo a lavar ahora le voy a poner la bolsa a la papelera que es verdad que la papelera del baño la suelo cambiar a diario porque echamos las toallitas y eso y es verdad que la de los dormitorios yo de los niños si las cambio a lo mejor la vacío porque tienen papeles y no las cambio a diario pero la del baño sí y bueno aquí veis el resultado la verdad que ha sido un repasito rápido pero se ha quedado bastante bastante limpio lo único que le dedicaba un poquito más de tiempo hacia el plato de ducha porque tenía la mancha que bueno he grabado cuando ya me quedaba muy poquito pero la mancha que había era bastante grande y bueno contenta de que he conseguido quitarla y bueno ahora ya me paso aquí al salón y elena ya estaba con la comida lía y tenía puesta música y pues nada pues me vengo arriba y ahí hago el cambio bueno no lo cambio quito las fundas para sacudirla un poquito ponerla bien y nada pues lo hago bailando y 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 bueno aquí os enseño este eliminador de olores que la verdad que el olor no es que sea el mejor del mundo es normalito pero sólo compré elena cuando se fue de campus para que le echara a la ropa de deporte cuando la metiera en la mochila y bueno como le sobró pues lo estoy utilizando yo aquí un bailecito con mis churris y bueno el y y que y el otro no lo pone pero este si aunque yo a las camistas de los animales no les suelo echar porque no se me da cosilla pero bueno lo estoy echando por aquí por el salón hay veces que se lo he hecho a las camas en fin, lo estoy gastando no sé si lo volveré a comprar ya os digo, porque el olor no es que sea de mi favorito bueno y ahora lo que hago es pasar la aspiradora como siempre os digo solamente veis un trocito, ahora por ejemplo estoy pasando la aspiradora por el salón pero evidentemente la paso por toda la casa al igual que cuando frego, frego por toda la casa lo que pasa es que solamente os enseño un trocito aspiradora familia es que yo la tengo que pasar a diario, porque imaginaros con dos gatas esto lo tengo que pasar yo a diario y bueno ahora he hecho el biciclín que sirve para madera para el parque, es como sirve para un montón de suelo y la verdad que me gusta, me gusta bastante de biciclín hay varios y yo aquí sigo con mi baile, que mi Elena me tenía la música a tope y bueno aquí ya estoy fregando ya he fregado las habitaciones y bueno pues estoy fregando el pasillo ya aquí se termina el vídeo porque no sé lo que ha pasado con dos clics que uno fregando los platos y otro fregando el salón que no no están, no sé si es que no les di a grabar como estaba ahí liado con la música no sé si no les di a grabar pero ninguno de los dos clics me han aparecido en el móvil así que nada un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo os quiero chau 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 ¡Gracias!